Cuando llega la primavera en Sevilla los naranjos se visten de flor El azahar perfuma el aire y las calles se iluminan de sol Balcones de geráneos y gitanillas, cada rincón se llena de color Cuando llega la primavera en Sevilla florece el corazón de amor Semana santa de incienso y saeta, sentimiento cofrade a cada esquina Feria de abril en primavera, alegría y fiesta en Sevilla Se despliega el alma de la ciudad entre bailes y manzanillas De aguas santas bendice el Guadalquivir su brillas Que no me importa ni hasta morir cuando llega la primavera en Sevilla Precioso poema de mi amigo poeta Alberto Real Borreco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!